Hora de la mañana cuando son exactamente las 7.05 minutos de hoy martes, hoy es martes, martes 23 de enero año 2024. Gracias a ustedes por la sintonía, por la FM 107.5 El Poder del Este. Yo soy Eduardo Mecido y estaré compartiendo por ustedes y el equipo de profesionales de la comunicación para que usted esté bien informado. Ahí te envía Franklin, hermano. Ah, bueno, ya, perfecto. Bueno, Franklin me dice que ya está transmitiendo en vivo a través de la plataforma de la FM 107. Gracias, mil gracias. Miren, muchas noticias en el día de hoy, algunas noticias que a usted le interesa saber. Ayer, en el día de ayer, hablamos de algunas situaciones acontecidas en el ámbito político, en el ámbito social, tema que ha acaparado la atención de la sociedad dominicana, del mundo. También algunos aspectos en lo que tiene que ver con la salud. Tocamos ayer y en el ámbito deportivo también, que está muy, muy buena la serie, ¿verdad? Está muy buena. Bueno, anoche creo que ganó el I-6 anoche, ¿verdad? Ah, sí. Ganó el I-6, sí. Cuando vi, estaba ganando 4-0. Creo que lo dejé de ver en el quinto. Sí, porque ahora yo soy de las estrellas. Claro. Claro, porque las estrellas son de las regiones, yo soy de los toros. Pero al descalificar a los toros, pues entonces, obviamente sigo con el este. Mira, solicitarán prisión preventiva contra el francés que fumigó la torre donde murieron dos personas. Es lamentable, en el día de ayer, una torre donde se pidió que se fumigara y lamentablemente a raíz de esta fumigación por los químicos utilizados, murieron dos personas y el Ministerio Público estará solicitando prisión preventiva contra el francés que fumigó la torre donde murieron esas personas. El diputado Tebenet es investigado por su vínculo con el hecho y que constituye una violación al artículo 295.301.302 del Código Penal Dominicano. El Ministerio Público, reiteramos, en el día de ayer, lunes, solicitó prisión preventiva contra este ciudadano francés, George Antoinette de Benet, quien realizó la fumigación en el noveno piso de una torre en el sector Piantini del Distrito Nacional, donde fallecieron lamentablemente una mujer y su bebé de dos meses. El órgano persecutor indicó que depositará la instancia en la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional luego de que ejecutara la orden judicial de arresto contra el imputado. El Ministerio Público, a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra Personas, estableció en la solicitud de orden de arresto que, en el momento en que el imputado se encontraba realizando la fumigación, en el pasado 19 de enero, expuso y afectó con los componentes químicos a Adel y a su hija menor de edad, al igual que a su esposo, José Luis Acra, y a otro menor de edad también, de un año de edad. Agregó que ese mismo día la familia decidió ir al médico luego de que comenzaran a sentirse mal y sospecharan que podría tratarse de una intoxicación por alimento, siendo todo atendido en un centro de salud y recibieron el alta médica el mismo día por presentar mejoría. Luego entonces, el pasado sábado, a raíz de las víctimas, a raíz de que las víctimas continuaban presentando estos síntomas, decidieron nueva vez ir al médico, siendo regresados de emergencia en la unidad de cuidados intensivos, donde fallecieron la mujer y su hija a causa de envenenamiento y exposición químico del producto de fumigación, mientras permanecen ingresados el señor José Luis Acra y su hijo menor de edad, quien también resultó afectado. El imputado es investigado por su vínculo en el hecho y constituye una violación a los artículos ya mencionados. El tribunal dictó una orden de arresto por considerar que existen suficientes evidencias que vinculan el hecho a este hombre. Miren, es una situación muy difícil porque, claro, evidentemente él no lo hizo de manera intencional para afectar a esa familia. Sin embargo, cada acción trae una reacción y hay que asumir responsabilidades en torno a esos casos que han estado, o que, ¿qué ocurre, verdad?, independientemente de que usted sea, lo haya hecho con premeditación o lo que sea, lamentablemente hay que responsabilizar al culpable, en este caso el francés es culpable, aunque no lo hizo de manera intencional. Fíjense que hay los accidentes, son accidentes exactamente como su nombre lo dicen, pero alguien debe responsabilizarse de los acontecimientos, cuando se ocurre de un accidente, que realmente esto fue un accidente. Una mala práctica pudo haber sido que se investigue los organismos investigativos, darán detalles amplios respecto a esto, qué químico fue utilizado, si se podía realmente utilizar o no en esa área, o si el señor utilizó los químicos necesarios, o sea, los correspondientes, pues entonces ahí no habría ningún tipo de inconveniente con él de materia judicial, porque se utilizó los químicos que se necesitaban. Ahora bien, es responsabilidad de quien ejecutó la fumigación, asumir este compromiso y esta responsabilidad. Por eso el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva, en el día de ayer lunes pidió prisión preventiva contra este francés, que lamentablemente fue el responsable. Seguimos con otras noticias a las 7.13 minutos de la mañana de hoy, martes 7.13 minutos, martes 23 de enero año 2024. Lunes sangriento en Haití, con cinco muertos, varios heridos a manos de la policía. El diario digital Gazette Haití, New, dio a conocer un despacho corresponsal con Ebony Montina, a través de un programa Le Rendé, así se llama el programa, en una emisora del vecino país Haití, dando cuenta lo que sucedió en el día de ayer, cuando menos, al menos cinco personas murieron, y un número no determinado resultaron heridos, en el día de ayer, en la comuna de Yeremí, ubicada en el distrito homónimo del departamento Gran Ancés, como resultado de un altercado entre manifestantes y agentes policiales. El diario digital dio a conocer un despacho del corresponsal Ebony Montina, a través del programa que conduce, dando cuenta de lo que ocurrió en el vecino país haitiano, donde se informa de que la situación se presenta muy tensa en Yeremí, y la situación se originó cuando un grupo se presentó, un grupo de manifestantes se presentaron e intentaron recoger neumáticos usados en la comisaría de la policía de Conferbac, a la entrada de la ciudad de Yeremí, para encenderlos en los tramos carreteros de esa misma área. Bueno, ahí resultó que hubo una situación, un enfrentamiento altercado, cuando este grupo fue en busca de esos neumáticos para encenderlos y crear disturbios en Haití. Ahí se enfrentó la policía con ese grupo, y el efecto, bueno, la policía acabó con la vida de cinco personas y un número no identificado, no especificado de heridos. Las imágenes que vemos que se han dispersado en las redes sociales son impactantes, confesó el corresponsal periodístico, precisando que las heridas son extremadamente graves de aquellos heridos, y lamentablemente cinco personas fallecieron. Otras versiones indican que los actos fueron perpetrados por un individuo armado y encapuchado, que viajaban en un vehículo del director del departamento de la policía de Gran Anzá, de Gran Anzá, esos últimos se habían presentado en el lugar, y presuntamente abrieron fuego contra los manifestantes que dejarían penetrar contra el gobierno de Ariel Henry. Son varias versiones que se dicen respecto a esta situación. Por su parte, el partidario del ex líder rebelde, Jim Philips, señalan con el dedo acusador al nuevo delegado del departamento, Pulemon Michel. Según, pero, miran, yo de verdad que desde la pasada semana, cuando hizo público Jim Philips, de que pretendía realizar alguna revuelta, algunas revoluciones en Haití, reiterar que fue un ex legislador de Haití, quien estuvo condenado, estaba presentando cargo en Estados Unidos por narcotráfico, sin embargo, luego de cumplir su responsabilidad judicial en Estados Unidos, pues entonces llega a Haití con la intención de liderar un grupo y crear algún tipo de revuelo en contra de Ariel Henry, quien es quien fuje como primer ministro de Haití en este preciso momento. Lo que sí es cierto, y lo damos por hecho en la realidad, es que la situación de Haití es una situación incontrolable, que solamente puede ser resuelta o mitigada con la colaboración internacional, y eso es lo que se espera, que las colaboraciones internacionales puedan llegar a Haití, y que las situaciones puedan ser menos tensas de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Haití es un país que lamentablemente no tiene ningún tipo de control en este preciso momento, se necesitan políticas serias para que se pueda regularizar la situación en Haití. 7, 18 minutos de la mañana, seguimos con más noticias, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirma que el país está preparado ante la crisis de inseguridad en Haití. El mandatario asegura que la verja perimetral en la frontera serán concluidas en dos semanas, dijo el mandatario en el día de ayer, durante lo... Bueno, lo dijo el fin de semana, donde estuvo una intervención pública, dice que la crisis de la seguridad en Haití ha vuelto a ser el tema de conversación en los principales medios de comunicación. Solo en las últimas horas, en el vecino país fue reportado el asesinato del vicecónsul haitiano en Dajabón, que también fue asesinado, lamentablemente Claude Coraza frente al aeropuerto de Cabo Haitiano, y un llamado a paro general encabezado por el golpista Jim Philippe. Jim Philippe que ha venido a crear disturbios, a mi parecer, a mi juicio, ha creado disturbios, porque fíjense ustedes, fin de semana también le dan muerte al vicecónsul haitiano en Dajabón, le dan muerte frente al aeropuerto de Cabo Haitiano. Sobre la posibilidad de que ese rebrote de la crisis y la inseguridad que provoque un efecto, una estampida en la frontera dominico-haitiana, el presidente de la República Dominicana se presentó ante el país y dijo, señaló que el país se encuentra listo ante cualquier situación que se presente en los pueblos fronterizos entre la República Dominicana y Haití. Nosotros no tenemos todos los protocolos de seguridad para evitar, dicen nosotros, tenemos todos los protocolos de seguridad para evitar cualquier situación, no sería el primer problema en Haití, el problema en Haití es permanente, constante, por lo tanto nosotros estamos más que preparados para ante cualquier situación haya un enfrentamiento o un cuidado en la frontera dominico-haitiana, dijo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en el día de ayer. En otra noticia, siguiendo con el gobierno dominicano y la representación del presidente Luis Abinader, pronto anunciarán que, quién será el sustituto del asesor de la policía, José Ávila, quien afirmó que el próximo ejecutivo contará con la competencia necesaria para direccionar la segunda etapa de la reforma policial. Se necesita urgente la reforma policial. Joel Santos, quien es el ministro de la presidencia encabezó la rueda de prensa de la policía, el ministro de la presidencia, Joel Santos, reiteramos, informó en el día de ayer que anunciará en los próximos días al nuevo comisionado ejecutivo de la reforma policial. Además, estableció que el próximo ejecutivo contará con la competencia necesaria para direccionar la segunda etapa de reforma policial. Próximamente, estaremos anunciando cuál será el nuevo comisionado que estará asumiendo las funciones. Estamos pensando y estamos pensando y pasando a los que una próxima etapa de la reforma policial sería de gran éxito, donde obviamente las características del comisionado que vendrá a albergar las funciones estará más adaptado a la segunda fase, expresó el funcionario. En tanto, el presidente de la República Dominicana, Luisa Binadera, aseguró que Villa del Castillo continuará involucrado con el proceso de reforma policial, a pesar de que su contrato como comisionado de reforma haya vencido el día 15 de enero. Al ser cuestionado sobre la decisión durante la semanal, el mandatario señaló que son cosas normales de negociaciones, añadiendo que Villa tiene la intención de seguir colaborando en la calidad de asesor con el proceso e incluso se encuentra residiendo en el país. Añadió, añadió de más también que el proceso de la reforma continuará de la misma forma una vez sea instalado el nuevo comisionado. Hay un compromiso y una responsabilidad por parte del Estado en asumir este compromiso que ha decidido reformar a la policía porque se necesita una reforma policial en todo el sentido de la palabra. Ciertamente, ciertamente, bueno, las autoridades deben crear ese vínculo, sobre todo un vínculo con la sociedad que se sienta representado, que se sienta asegurado. Por eso, el presidente de la República ha hecho un llamado a la sociedad a integrarse para solucionar los graves problemas que afectan a las comunidades en la República Dominicana. En otra noticia, a las 7.23 minutos en la mañana, el presidente Abinader llama a la oposición a despolitizar el tema de ley que crea la DNI. en el día de ayer también una comisión del gobierno se reunió con representantes de la sociedad. El presidente Luis Abinader hizo un llamado a descentralizar, a despolitizar el tema de la promulgación de la ley 01-24 que crea nueva dirección nacional de inteligencia, DNI, y que ha sido objeto de duras críticas desde su aprobación en el Congreso Nacional. Abinader indicó a los medios de comunicación reunidos en la semanal que la oposición debe dejar de ser hipócrita, que ya sus legisladores aprobaron la ley de ambas cámaras del poder legislativo. Mire, esa es una realidad, ¿verdad? Porque quienes representan al pueblo y a los partidos políticos y al pueblo son los legisladores, estamos hablando de los diputados, los senadores, sin embargo, la ley fue aprobada. ¿Quiénes la aprobaron? La aprobaron los legisladores, los legisladores fueron los que la aprobaron. Ahora, entonces, esos propios partidos, los dirigentes, alta dirigencia de las propias organizaciones que hoy yo estoy en contra de lo que esté en contra de la constitución. O sea, yo no puedo estar a favor de algo que sea inconstitucional porque el derecho del ciudadano debe ser respaldado y sobre todo debe ser respaldado por la constitución de la república dominicana. No puede, una ley no puede estar por encima de lo que establece la constitución. De eso yo estoy totalmente claro. Ahora, hay que analizar y estudiar muy bien esa ley del DNI. Si eso la cera, si eso la cera el derecho del ciudadano, pues entonces hay que revisarlo, señor presidente. Eso yo estoy de acuerdo. Ahora, fueron los legisladores, los diputados de tu pueblo, los diputados de la romana, los diputados del país en sentido general, fueron los que tenían la oportunidad de aprobar o desaprobar esa ley y ellos son conocedores de la constitución. Para eso son legisladores. ¿Quiénes son los que hacen, crean las leyes en la República Dominicana? Son los legisladores, entonces son ellos que están, que hemos puesto, hemos colocado para velar, para que se cumpla el derecho, el debido proceso y que se respeten los derechos humanos. Si hay algo que yo no he leído todavía, esa ley, la 0124, no la he leído, que crea la nueva dirección nacional de inteligencia, DNI, yo no la he leído, pero tendré que sentarme a leer y analizar, claro, quizás con expertos, porque hay cosas en materia legal que uno desconoce y hay que buscar colaboraciones para lograr interpretar de manera correcta lo que dice la ley. Ahora, reitero, una ley no puede estar por encima de la constitución porque es inconstitucional, sería inconstitucional y lo que nos costó sangre y fuego, no podemos echarlo a la borra. Es nuestra posición, es nuestra postura como ciudadanos. Ahora bien, ahora bien, ¿quiénes representan a los partidos políticos? Los diputados. ¿Quiénes aprueban la ley? Las leyes, los diputados y los senadores. si usted no votó a favor, es bueno, usted tiene derecho a hablar, pero si usted votó a favor de esa ley, ¿qué puede usted decir? No, así no, así no. Bueno, seguimos con otras noticias, los principales titulares de noticias acontecidas en la República Dominicana a las 7.27 minutos de la mañana de hoy, martes, martes 23 de enero año 2024. Cárcel, Las Parras continúa siendo su propia prisionera. Desde su inauguración en el año 2020, este diario ha visitado el terreno en diferentes ocasiones en el territorio y en el que está en total abandono y deterioro que ha llevado, se han llevado las verjas, los avances que se han perdido, se han podido presentar, no son tan, bueno, tan visibles, ¿verdad? Esa es la reconstrucción del centro de corrección y rehabilitación Las Parras del municipio de San Antonio en guerra. Una de las principales apuestas del plan de humanización del sistema penitenciario de la República Dominicana que ejecutó la Procuraduría en la gestión de Janalai Rodríguez, mantiene un tímido avance, lamentablemente no ha avanzado lo suficiente y desde su inauguración en el año 2020, este diario ha visitado el terreno en diferentes ocasiones en el territorio y se ha llevado se ha llevado ventaja a los avances que se ha podido presentar. Las observaciones más recientes que se han realizado fue el pasado sábado donde allí se pudo contactar el estado de abandono en que continúa que se continúa y se continúa habilitando el complejo carcelario con un elevado pasto o sea que está totalmente abandonado y ojalá el estado dominicano para descongestionar algunas de las cárceles de la República Dominicana también pueda así porque hay una sobrepoblación y todos los días van más presos porque aquí aquí es uno de los países que yo lamentablemente uno ve cada día preso, preso y preso hay una sobrepoblación no sé qué vamos a hacer con los presos yo creo que hay que calificar clasificar los presos bueno ¿por qué tú estás preso? ¿por qué tú estás preso? porque hay delitos menores hay delitos menores que han llevado a personas a la cárcel es verdad pero hay delitos mayores que hay que clasificarlos y hay que hacer hay que hacer algo no sé hacer algo no sé crear bueno yo creo que hubo uno en un momento hubo una cárcel ahí en Saona en la Saona en la época de la dictadura ahí hubo una cárcel el gobierno no piensa convertirlo en un sello hay que hacer algo hay que hacer algo y ahora son las 7.30 minutos saludamos al periodista mejor informado de la región este del país Franklin Cotero buenos días buenos días Eduardo Mecido maestro dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villahermosa buenos días a Kelvin Martínez en los controles y a nuestro público dentro y fuera de la República Dominicana las gracias a Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida bueno ya está con nosotros el hombre con más de 40 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes estamos hablando del hijo de Doña María y ahí el boy Felipe Hunt buenos días gracias hermano Edward Bessit yeah hermano buenos días good morning guys good morning good morning no 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 llega ya el idioma hay que respetar Frank Cordero Frank Cordero si eso suena bonito si Frank Cordero Frank Cordero si Frank fíjate acá la pronunciación si de tener énfasis Frank exacto no es que Frank di Frank no no Frank Frank Cordero es entonación entonces los gringos dice Cordero si Cordero los gringos los gringos de aquel lado los gringos no los gringos dicen Cordero ah Cordero Cordero lo del otro lado dice Cordero Cordero hey Dios mío caramba pero ya usted Edward claro hermano por supuesto o sea lo que quiera Franklin decir otras cosas no no cualquiera que quiera decir otras cosas está tentando contra la la dominicanidad con una mezcla norteamericana si exacto hermano simplemente le voy a decir hay un amigo suyo que no es muy amigo suyo él no no él hay un amigo suyo que no está en la radio te oye como porque no es muy amigo suyo como y quien es hermano para no saber él trabaja ahí en el ayuno musical hey ¿quién será ese? llega después de las 8 pero Antonie David Antonie Antonio bueno yo estoy hablando por lo que yo he leído en los papeles ah en los papeles reales David Antonie yo sé que ese es Edward Sí, 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 señor. Ahí sí. Los papeles yo le he visto. Sí, así mismo. Es así. Oh, diablo, no va bien. Los papeles. Qué bien. Bueno, señores, buen día. Reitero, para ustedes. Gracias a nuestra gente de Iberia, la primera. The Homebaker, O'Neal Cabez, Willy, Autodes y Frenos. Claro, compartiendo cada mañana este desayuno musical. Y aquí vamos con una, bueno, es, hay palabras que son cortas en cuanto a expresión se refiere. No, escuchen bien, corta en cuanto a expresión se refiere, pero de sentimientos son profundas. O sea, en cuanto al significado que conlleva esto. ¿De acuerdo? Lo escribió George Cotter Marshall. George Cotter Marshall lo escribió. Y Felipe Hunt, de Balsam and Mary, Talk to You. El único medio de vencer en una guerra es evitarla. Bajó duro, ¿eh? ¿Y de qué forma? Duro. Wow, Dios mío. George, duro, duro. Bueno, señores, vamos a hablar del béisbol. Béisbol Otoño Inverdad de la República Dominicana. Y anoche respiraron. Los tigres del Licei. Oh, Licei respiró. ¿Y de qué forma? Señores, el picheo del Licei habló. Y cuando el picheo habla, los bates no responden. No, no responden, no. Así es, Licei, cinco carreras, diez hits, cero error, cero carreras para las estrellas, seis hits y un error. Pero qué clase de picheo estuvieron y con hombres en tercera, para ocupar una carrera, etcétera, y se quedó el mismo. Por ejemplo, Barreto, doblete, le dio a Javier Asensio. Sin embargo, Javier Asensio se enfefajó con Brujan y base por bola después. Con Dario Blanco. Se fue Dario Blanco ponchó también a Robinson Cano y a Miguel Sanó. No, óyeme, se creció Javier Asensio. Y usted diría, pero Javier Asensio salió a pichar. ¿Pero por qué? Dos días es el cerrador. Pero cuando tú logras perder, ¿verdad? O sea, él no había tenido actuación en la serie final. Sin embargo, Javier Asensio lanzó anoche. Por una sencilla razón. Hay cosas que se caen de la mata y el Marín tiene que utilizar a su cerrador. Aún el partido esté a one side. O sea, aún el partido esté del lado de ellos, a favor o en contra también. Porque tiene que ese brazo ponerlo a lanzar. Entonces, en los dos partidos anteriores, Javier Asensio no había lanzado. Lanzó anoche por la sencilla razón de que hoy está un partido programado. Pero mañana, miércoles, no habrá juego. Porque habrá descanso. Entonces, tú tienes que utilizar a tu cerrador. Calentarlo para que esté ahí. Lo hizo anoche y de que fueron porque no había posición, no había alguna de ganar un juego. No, de salvarlo. A diferencia, para salvar un juego es de tres carreras. Y este era de cinco. Entonces, tenía que utilizar. La fuega de Gilbert, ese Gilbert Gómez, apenas lo que tiene son treinta y un años. Hermano del equipo de los tíos de Licei. Hermano de nuestro querido amigo Héctor Gómez. O sea, eso vale mucho. Son decisiones que se toman en todo esto. Y anoche, pues el Licei lograron hacer. Y como Bonifacio empezó bien. Si Bonifacio comienza bien, óyeme. Ese es el capitán que le da vida a este equipo del Licei. Pues anoche hicieron su trabajo. Y la serie de los tíos 2-1 en favor del equipo de las Estrellas. 2-1 están. Dos ganados y un perdido tienen las Estrellas. Y uno y dos tienen el Licei. Esta noche, programado el partido en el estadio Quisqueya Juan Marichal. El cuarto partido de la serie final entre estos dos equipos. Estrellas y el equipo del Licei. Así es. En cuanto a esta participación. Bueno, hay un tema muy fuerte que corresponde precisamente a los niños. A los niños. Los niños de la República Dominicana. En cuanto... Lamentable, cuando Dominicana, nuestro país se ve con personas así que quieren hacer daño. Por ganarse un ochelito. Y lo que hace es ensuciar a la República Dominicana. Así es. Y hablo... El tema de esto, Franklin, y los amigos Radio Escucha y nuestro amigo Mesido que están ahí. Es de la alteración de las actas de nacimiento para los niños. Y para quitarle muchas veces edad a los muchachos y firmarlo y obtener una firma. Y después, cuando... Porque es que no piensan los padres que hacen esto en combinación con los entrenadores. Es que después le van a frustrar a un muchacho, a un hijo, a su hijo, cuando le están quitando hasta cinco y seis años. Eso es una vergüenza. Y que cuando Mayolín se da cuenta de lo que el error, el fraude que están haciendo en combinación con esta gente, lo que le afecta es al niño, al joven. Pero si el muchacho no tiene edad, o sea, se pasó de su edad, y usted le quita eso. Pero también hay gente en la junta que se prepara para eso. Porque es una combinación, ¿eh? Entonces, cuando hacen las investigaciones del lugar, Mayolín, Béisbol, ¿qué pasa? Hay una frustración de ese muchacho. Me firmaron pro papi, el entrenador y a quien se combinó ahí en la junta para hacer esto. Mira lo que trae consecuencias. Lamentablemente, eso volvió a tener esta participación. Eso es lo que da pena y vergüenza. Lamentablemente, ahí está la frustración de un muchacho que no tiene una edad. A usted dije que tiene quince. Pero mentira, un muchacho que tiene veinte años. Pero por Dios, señores. No, hombre, no. Esos muchachos, no todos están para jugar béisbol. Óyeme, y sacar a esos muchachos de la escuela para llevarlo a un play, por el simple hecho de que tiene que ser pelotero, que tiene que ser pelotero. Oye, eso no es verdad. Siempre he dicho, las estadísticas de los muchachos, de cien que firmen, llegan tres. ¿Oíste? Llegan tres. A grandes ligas, señores. Fíjate, hay noventa y siete que no llegan. Y entonces, no, por Dios. Es un error. Eso es un error. O un horror de todos. De esa combinación de quitarle los sayos de los muchachos, por ejemplo, porque... Y solamente eso, ¿no? Frágan, que los saquen de la escuela muchas veces. Entonces, ni lo firman, ni estudian. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que estamos creando? ¿Eh? No tiene sentido, lamentablemente. Así no vale. Así no vale. Tu hijo, pónganlo a jugar, si quieres, en una calle, pero hay que estudiar, y usted, denle el cariño, pero denle el respaldo de que estudie, que no es obligado que va a llegar a grandes ligas, señores, ni que lo van a afirmar. Por Dios. Sáquense eso de la cabeza. Así no vale. Bueno. Hoy, esta noche, si Dios lo permite, pues será la participación de llegar. Que ya, con los puntos que tiene, Adrian Beltré, sería ya el quinto jugador en Cooperstance, esta figura, que jugó con los doyos, con los marineros de Seattle, con Boston, con Texas, y así será. Jugó con las estrellas, y jugó con los toros del este también. Bueno. Adrián Beltré, cuánto nos alegra ya, ya fue Juan Marichal, en el 83, en el 2015, Pedro Martínez, en el 2018, Vladimir, y en el 2022, David Ortiz. Entonces, cuánto nos gustaría, sería, si Dios lo permite, el quinto jugador de la República Dominicana, en Cooperstown. Eso es excelente. David lo dijo, hace un, hace dos veces, cuando estuvimos en el Salón de la Fama de Bajor Latino, dice David, le estamos esperando ya, a esta figura nuestra, que venga, al nicho de los inmortales. Así es. Bueno, al final, en la parte de lo que corresponde, el baloncesto de la NBA, Sacramento 15, entre el equipo de Atlanta, Hot Victoria, para Sacramento 122, 107, o como la estación, otro partido, con el de Spines, óyeme bien, con quien, con la figura, sin duda, de lo que corresponde, con Kevin Durant, Durant, es durísimo, 115, 113, la noche anterior, cuánto colocó, 40 puntos, y después, anoche 43, Kevin Durant, durísimo, oh, pero ven acá, 115, 113, al equipo de Chicago Bulls, Boston Celtic, logró hacer su trabajo, 119, 110, frente al equipo de Dallas Maverick, sí, le ganó a Houston, de aquella vez, entonces le ganó el equipo de Dallas Maverick, ahí está, donde, Paul Holford, aportó 11 puntos a la victoria, y Jason Taylor, 39 puntos, por el equipo de Boston Celtic, Scott Horner, frente a los Timberwolves, 128, 125, duele cuando un dominicano logra hacer un trabajo con Anthony Town Cruz, 62 puntos, victoria para quien, para el equipo de Dallas Maverick, y lo que duele, cuando tú pierdes tu casa, 128, 125, no tiene sentido, que un jugador, anote en su casa, 62 puntos, y que pierda el juego, no, no tiene sentido, lamentablemente, los Grysler, frente al equipo de Toronto, Rector, victoria para los Grysler, 108, 100, otro partido, Detroit Pistons, frente al equipo de Milwaukee Bucks, ganó Milwaukee, 122, 113, el equipo de Detroit Pistons, imagínate de Detroit, entonces, los Seven Sixers, y el equipo de San Antonio Spurs, victoria para el equipo de Joel Embi, aportó 71 puntos, ok, Joel Embi, 133, 123, victoria para los Seven Sixers, Joel Embi 71 puntos, pero bueno, se está loco, Cleveland Cavalier, 126, 99, frente al equipo de Orlando Magis, así estuvieron los resultados, en cuanto a la participación, de, el baroncesto de la National Basket Association, la NBA, wow, durísimo, estuvieron estos muchachos, en cuanto a esto, en la abierta de Australia, en el tenis, Novak Chokovic, sigue haciendo su trabajo, espectacular, así es, siempre, a nombre de Iberia, la primaria es martes, de frutas y vegetales, como cada martes en Iberia, la primera, ay Dios mío, siempre Iberia, siempre la primera, Honbeca, el activo su Miguel Villan López, frente al comedor económico, venta de gomas tomas usadas, lubricantes mecánicas, 556-5336, estoy hablando de Honbeca, sin duda, o miel, en materia de llaves, en la romana, marcamos un nombre, simplemente, Gregorio Parón 91, próximo a la Shell, 809-931-3797, no importa el vehículo, no importa la marca, somos tan sencillos como es, eso es, O'Neill Chávez, oh, pero ven acá, seguimos, en este desayuno musical, y aquí está, Willy, auto, aire, cifreno, sí, Willy, auto, aire, cifreno, compartiendo con nosotros, como debe ser, donde estaba el taller del ayuntamiento, sí, pero ven acá, ahí está, donde estaba el taller del ayuntamiento, así es, oh, pero Dios mío, eso es, Willy, Willy, auto, aire, cifreno, sí, sin duda, eso no hay tutía, y lo que hay es garantía, como debe ser, el sector de los multifamiliares, 556-1968, eso es, Willy, auto, y ahora con una cafetería, sí, ahora, pero aprovecho, y ayer hablé con mi amiga Kenia, y que va rumbo ya, con Dios por delante, Kenia siempre despacio, va rumbo a sus labores, ¿verdad? de esa carretera hacia allá, Kenia mi amiga, y me dice, no Felipe, dile a Franklin que yo siempre, a ver si yo siempre escucho, que yo soy fiel, es verdad, es fiel. Saludos para ella. Sí, saludos a mi amiga Kenia, que va a sus labores ahora mismo, pero es fiel siempre a nuestro desayuno musical, así que bendiciones para ti, y me digo yo, yo la acompaño siempre, siempre voy donde Willy, para que sepas, donde Willy, autores de frenos, pero es de tu seguidora, Franklin, que siempre le, dice, cuando me quiero enterar de las noticias, pues yo soy del grupo, que busca a Franklin, Franklin periodista, y Franklin, bueno, me dijo, sí, en mi Facebook, mi Facebook, Franklin Cotero periodista, sí, me dice ella, digo, bueno, Franklin, un honor para mí, un honor para mí, sí, así que, saludos a eso, mía Kenia, diré que muchas gracias, porque está siempre ahí, de acuerdo, saludos para ella, y bendiciones de lo alto, amén, amén, gracias Kenia, por estar siempre con nosotros, bueno, Franklin, el Moreno tiene que marcharse, y no ha llegado Ángela, ella lo hará vía telefónica, ¿cómo? que bien, Ángela, bueno, entonces, simplemente, cuando esto Moreno concluya, es el instante, el instante, nuestra querida Ángela Indira, le des a los van, estará de interés para cada uno de ustedes, de interés para todos, su sección, sí, Franklin, paso bueno, hermano mío, Felipe, por esta panorámica, que ha ofrecido, sobre el maravilloso mundo, de los deportes, aquí en su espacio, desayuno musical, a la sociedad interamericana, de prensa, le preocupa la ley, del DNI, por implicancias, para la libertad, de prensa, el hecho es, que la oposición, en el Congreso, aprobó, dicha ley, ahora, están criticando, algunos sectores, pero, la oposición, participó en esto, el PLD, la fuerza del pueblo, las diferentes organizaciones políticas, mientras que, el presidente, Luis Abinader, afirma, que la República Dominicana, está preparada, ante crisis, de inseguridad, en Haití, tenemos una llamada telefónica, vamos a ver si es Indira, muy buenos días, hola, es el tío, de Felipe Jó, Indira dice que iba a llamar, pero yo no sé que estaba Indira, ¿verdad? No, dale paso a ella, entonces, vamos a dar, dale, no, dale tú, porque ya tú, ya tú llamaste, por Indira, ahí tú, mira, ¿eh? Primero la gente, primero la gente, mi coche, en la línea telefónica, el hombre que recorre, paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de la humana, en la región este del país, hablamos del reportero, multipremiado, José Báez Rodríguez. Cariño a la doctora Rodríguez, como siempre, por eso, bien, dígame, profesor Francisco, que los buenos días, a ese equipo, multidinámico, de este programa, el desayuno musical, martes, segundo día de la semana, son radiante, cielo despejado, aunque un poco común, un poco se ha desnoblado, se esperan algunas precipitaciones, de corta duración, en el transcurso, de este día, según el informe, de la OMAB, pero, la temperatura, está, bastante agradable, a primeras horas de la mañana, y la madrugada, es un frío terrible, es un poquito, pero entonces, a medida que va avanzando, la mañana, que va entrando ya, cerca del mediodía, va entrando, ese cambio brusco, de la temperatura, lo que provoque, entonces, el proceso viral, en cada, mira la niña, la niña, la niña, así, es que lo que provoque, entonces, por su vida, en las personas, vamos a ver con noticias, en el hospital, en el hospital, el profesor Tordero, desaparecido, colocaron una escalera, y subieron al techo, y de allí, llevaron varios de los cables, del teléfono eléctrico, hay que, señores, hay que tener conciencia, porque usted, de ese hospital, que te da los servicios, cuando te llevan grave, cuando te llevan enfermo, que usted, que hablar, de allí, con lo que, a la, a la sociedad, al Estado, y que se necesita, usted dejar, inconectado, del servicio energético, a varios departamentos, de este centro, esto no tiene punto, de comparación, a como, como está el corazón, de muchos ciudadanos, en territorio americano, don Franklin. Si, me enviaron un video, también, de ahí en Sabica, un tipo, que iba caminando, por la calle, y saltó una vela, y robó en una casa, en una vivienda, porque, hasta eso, señores, miren, los robos, en casas habitadas, han aumentado, porque, por ejemplo, no importa los residenciales, eso no importa los residenciales, en cuáles, que los lugares, de los sectores, de la ciudad, penetran esos antisociales, por ejemplo, miren, en la parte alta, que comprenden los sectores, del papagayo, de la escuela, de la precozca, oye, se viste a gente de arriba, y nace de arriba, y yo me dije, los nombres de esos sectores, más que él, oye, esto, Franklin, en Vía y Tapa, Paragayo, para el Conca Basquedra, para el Conca Nueva, para el Conca Vie, y los altos de Río Dulce, esos son los sectores, y ahí estamos, caballeros, que no se llamó, caballeros tiene otro nombre, ¿cuál es el otro nombre? Déjame yo, específicamente, si es, el barrio, el barrio, no recuerdo muy bien, se me escapa, son los sectores, que forman parte, de la, de la parte alta ciudad, entonces, en esos sectores, también el video, afectado, personas que, que preventan, a patios, de esos residenciales, y de allí, cablan, con todo, con toda la pertenencia, de esos ciudadanos, hay más informaciones, que es noticia, hay una situación, que quebranta, el desenvolvimiento, de las ventas, a aquellos comerciantes, en el mercado municipal, en el nuevo mercado municipal, esto se verá, que le da una contaminación, aguas negras, cantidad de basura, desperdicio, que predominan, en el nuevo mercado, y que por lo tanto, ponen en aprieto, a aquellos humildes, ciudadanos, que sus productos, se quedan, en la misma, ya que nadie, nadie acude, a comprar, en el nuevo mercado, de la Romano, son situaciones, muy alarmantes, y que es noticia, de que, en el plano político, profesor Coltero, la situación, sigue caliente, ay Dios mío, personas, están pasando, hasta para ser, de las duramentaciones, según, los comentarios, en el, en el ruedo político, pero hay que esperar, tranquilamente, para uno, eh, dar, eh, informaciones, claras, y precisas, y más, en un medio, y programa como este, el desayuno, pero, ¿de cuáles son, esas duramentaciones, en el PRM, va a duramentar, ajá, según comentarios, y de qué partido, no, todavía, no hay, una, confirmación, solo hay, comentarios, en el árbol, sí, don Franklin, también de las noticias, que pongo el conocimiento, a ustedes, y es que, en la Romana, hay situaciones, con respeto, a los semáforos, y sigue la misma, el mismo problema, en el semáforo, de la calle, Tibu, y Villalópez, que conecta, con la avenida, Padre Abreu, y que son situaciones, muy difícil, en ese lugar, eh, calles, también, incomunicadas, eh, parqueo paralelo, es lo que hace, de nuestra provincia, un verdadero, caos, que hay que buscar, crear, plan piloto, para rescatar, el ambiente, en el tráfico, vincular, en nuestra provincia, la Romana, en este martes, segundo día, de la semana, el hombre de noticias, José Báez, que siempre, continúa, paso a paso, minuto a minuto, llevándonos, a ustedes, las principales, para que así, podamos tener, eh, estar, bien, enterados, confrante, paso con usted, a los estudiosos, gracias, José Báez, por esta panorámica, informativa, en el ámbito local, que ha ofrecido, en el desayuno, musical, de inmediato, ahora, conectamos, con Indira Ledesma, en su segmento, de interés, para todos, muy buenos días, Indira Ledesma, muy buenos días, muchas gracias, Báez, y muy buenos días, los amigos, especialmente, siempre nos escuchan, damos gracias a Dios, que nos permite, que en esta mañana, podamos estar conectados, con ustedes, a través de la línea de teléfono, pues, hoy, en nuestra sesión, de interés para todos, recordamos, que digamos, gracias a nuestro, Indira Ledesma, publicidad, y negocios, que estamos utilizando, en el sector Villa Pereira, en la calle, Pileira, al lado de la antigua, compra de, y también, en el de Tornicentos Romano, en Tornicentos Romano, donde se va a encontrar, todo desde, una ruedita, hasta la más grande, pieza, de su secretaría, la va a encontrar allí, y también, mantenimiento, para piezas, y repuestos, desde la lavadora, Tornicentos Romano, que está en la plaza, corre camino, en la General de Ruedo, del Perón, próximo a los días, de Villa Pereira, también, así que, en Tornicentos Romano, van a encontrar, los servicios especializados, del señor Santiago, y también, de Rafael. Hoy, en nuestra sesión, me interesa a todos, quiero compartir, con ustedes, un poco más, del lamentable caso, que hemos sido, testigos, de la familia, que falleció, fruto, de la contaminación, de un médico, que obviamente, se está utilizando, para, para limpiar, el entorno, ya sea, ratas, o insectos, pero, eso no deja ver, eso no deja ver, muchas situaciones, que en algunos casos, se me han presentado, con algunos vecinos, que dicen, yo estoy en mi casa, y yo hago mi casa, lo que yo quiero, si, pero a medida, de que usted está en su casa, y hace lo que usted quiera, y eso que usted está haciendo, afecta a los vecinos, y a los demás, al que poner dinero, es el mismo tema, que a veces, tediosamente, hemos tenido, cuando está la música alta, tenemos familia, tenemos un vecino, un amigo, enfermo, y el que tiene la música alta, nos quiere respetar, yo creo que, lastimosamente, es un llamado, a que nosotros, podamos hacer conciencia, de respeto a los demás, porque estamos seguros, que quienes, hicieron esto, no fue con esta intención, pero hay una consecuencia, pero quienes, quienes lo realizaron, esta actividad, de higiene, de limpieza, como usted lo pudiera llamar, si fue prevenido, es decir, yo voy a echar un químico, voy a fumir a mi casa, pero me salgo de mi casa, pero esa información, no la tenía el vecino, de al lado, del frente, ni de abajo, es la misma situación, que se da en los apartamentos, en los condominios, no se quiere respetar, la ley de condominio, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, que nosotros, en el higiene, en los matrimonios, o no, y es la falta de respeto, penosamente, ya hay dos días, otras, con problemática, de salud, en una noticia, muy triste, una familia tan linda, y de ese, como desaparece, de ese mundo, de esa manera, tan catastrófica, y todo, con la indiferencia, y la falta de respeto, cualquier problemática, que pueda existir, en mi entorno, a mi no me importa, ni me afecta, porque no es a mi, pero al momento, de que a mi si me afecta, entonces, si me importa, entonces, eso es como un llamado, a la conciencia, de que nosotros, tenemos que ser, empáticos, con los demás, y hacer el llamado, a las autoridades, correspondientes, de esas necesidades, que nosotros tenemos, pero de verdad, que si, es una noticia, muy triste, muy, pero muy triste, que no hay forma, de cómo es de parar, así que, esperamos que, todos podamos ser, preventivos, no, de que es una afirmación, o conciencia, otra actividad, como bien repito, el tema, de poner música alta, a sabienda, de que hay un vecino, enfermo, a sabienda, de que hay un vecino, en cama, y se le llama, a la policía, se le llama, a la institución, correspondiente, y es como una burla, al mismo vecino, y que es penoso, que eso es, porque es al vecino, pero cuando es el mismo imprudente, tiene un familia, de enfermo, no quiere que le haces, así que, de esta manera breve, a través de la línea telefónica, me voy a despedir, deseándonos de estar en este día, y que continuemos la programación, y que, gracias a Tornicentro Romano, todos los que tienen, si ustedes, estos milles, y esas de su puesto, y el mantenimiento de su lavadora, lo pueden encontrar, en Tornicentro Romano, en la plaza Corre Camino, ahí en la General Grupo de Proctor, en Próximo a los Neves, y para su felicidad, y negocio, comuníquese con el Dira, Ledesma, otro aviso, muy importante, para aquellas personas, que están en especialidad, y quieren trabajar, se busca, un chofer, con experiencia, con su licencia, de convicción, para empezar a elaborar, ya, así que, nos pueden contactar, a través del 809-763-0631, para darles más detalles, gracias, y te dejo, y saludo especial, para José Valle, gracias, gracias a Indira Ledesma, por esta panorámica, en su segmento, de interés, para todos, aquí en su espacio, desayuno musical, lamentable, caso, murieron, han muerto, dos seres humanos, una, una señora, y su bebé, creo que, la doméstica, y el esposo, de la señora, está, están, en, recibiendo, atenciones médicas, mientras tanto, señores, ya el Ministerio Público, informó, que hay un francés, detenido, parece que es, el administrador, o propietario, de la torre, donde ocurrió, este caso, de fumigación, hay gente que dice, no, que yo soy dueño de esto, yo hago lo que yo quiera, no, si afecta, a su vecino, ya sea, la música alta, fumigación, pero tú puedes estar fumigando, tu patio, tu patio, y si, y si hay una vivienda, que colinda, con tu patio, usted tiene que avisar, mira vecino, yo voy a fumigar, o, pero si eso, le afecta al vecino, hay un bebé, una señora enferma, o alguien, señores, hay que tener mucho cuidado, murieron dos seres humanos, una persona adulta, una mujer, una señora, y su bebé, en una torre, creo que, en Piantini, no recuerdo, mira, solicitarán prisión preventiva, contra francés, que fumigó, torre, donde murieron, dos personas, el imputado, de Benet, es investigado, por sus vínculos, con el hecho, que constituye, una violación, a los artículos 295, 301, y 302, del código procesal, dominicano, el ministerio público, informó, este lunes, que solicitará, prisión preventiva, en contra, del ciudadano francés, George, Antoine, de Benet, quien realizó, la fumigación, en el noveno piso, de una torre, del sector, Piantini, Distrito Nacional, donde fallecieron, una mujer, y su bebé, de dos meses, el órgano, persecutor, indicó, que depositará, la instancia, en la oficina judicial, de atención permanente, del Distrito Nacional, un caso, muy lamentable, agregó, que ese mismo día, la familia, decidió ir, al médico, luego de que, comenzaran a sentirse mal, y sospecharan, que podría tratarse, de una intoxicación, por alimentos, siendo todos, atendidos, en un centro, de salud, y recibiendo, el alta médica, el mismo día, al presentar, mejoras, posteriormente, el pasado sábado, a raíz de que, las víctimas, continuaban presentando, síntomas, decidieron, nueva vez, ir al médico, siendo ingresados, de emergencia, en la unidad, de cuidados intensivos, donde fallecieron, la mujer, y su hija, a causa de envenenamiento, y exposición al químico, o producto, de fumigación, mientras, que permanece ingresados, el señor, José Luis Acra, y el hijo menor, de edad, que resultó, afectado, ok, están ingresados, el hijo, menor de edad, y el esposo, de la señora, de la señora, yo creo que, la doméstica, no está ingresada, porque ella, ofreció unas declaraciones, a la prensa, de que esos muchachos, eran como sus hijos, ay, hombre, que terrible eso, es un caso terrible, bueno, nos vamos a una pausa, donde retornemos, más noticias, y comentarios, aquí en su espacio, de desayuno musical, para ver, ¡Gracias!